¡Gloria! 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 Ok, continuamos. Dios bendiga a todos los hermanos de Barquisimeto, juntamente con su pastor. Les felicitamos grandemente, es un gran ejemplo el que estén aquí con nosotros, compartiendo estas ricas bendiciones que el Dios Todopoderoso nos da. Continuamos con el versículo 41, dice, del capítulo 22 del Libro de Números. El día siguiente, Bala tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamo Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Balaam es un sitio que significa lugares altos de Baal. En este sitio fue llevado el profeta, el vidente de Dios. No hay otra cosa más tremenda en la vida de una persona, el conocer la voluntad de Dios. No es tanto conocer la voluntad de Dios, sino obedecer a la voluntad de Dios. Hay personas que no son cristianos y saben cuál es la voluntad de Dios, saben qué es lo que dice la Biblia, saben lo que es malo, saben lo que es bueno, mas sin embargo no optan por lo bueno, sino por lo malo. Entonces no basta conocer lo malo y saber que nos perjudica, saber que nos daña, sino vamos a apartarnos de las cosas malas. La Biblia dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. Pero ciertamente, también dice Ecclesiastes capítulo 7, verso 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Cuando una persona se deja llevar por la codicia, se deja arrastrar por la avaricia, deja que todas esas clases de tentaciones lo arrastren, entonces termina como terminó Balaam. Ciertamente este hombre fue llamado para un propósito especial de parte de Dios, pero aquí lo vemos actuando de una manera diferente. ¿Pero por qué? Porque no acactó desde un principio lo que Dios le había dicho. Y fíjese a donde lo lleva aquel rey pagano, aquel rey que no tenía temor de Dios, se fija hasta donde lo dirigió, a un lugar donde acostumbraban ellos a adorar a dioses ajenos. Dios tiene que permitir una serie de cosas para que el ser humano entienda que no es por la manera de él que las cosas se tienen que realizar. El orgullo lleva a las personas a cometer gravísimos errores, a cometer tremendas locuras. Ciertamente el diablo tiene sus propuestas. El diablo hace muchas cosas con la intención de que las personas le obedezcan. Él insiste, insiste y insiste. Este rey representa al mismo diablo que el Señor lo reprenda. Insistiendo para que la persona desobedezca a Dios. El diablo lo que quiere es que usted desobedezca a Dios para que lo adore a él. Y no debemos hacerle caso. Ciertamente hay mucha opresión, hay mucho ataque, hay muchas propuestas bonitas, hay muchas cosas que se están presentando para desviar a los ministros de Dios. Pero no podemos dejarnos guiar por las cosas que se nos presenten. En la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. No debemos dejarnos dirigir por todos los caminos que hablen de Dios. Porque muchos caminos presentan a Dios por delante, pero en el transcurso se desvían totalmente de lo que Dios dice, de lo que Dios establece. Por lo tanto aquí vemos a un hombre que fue llevado a diferentes sitios para maldecir al pueblo de Israel. Dice Balaam en el capítulo 23. Y Balaam dijo a Balaam, edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros. Balaam hizo como le dijo Balaam y ofrecieron Balaam y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balaam, ponte junto a tu holocausto y yo iré. Quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que me mostrares te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Usaban los lugares altos, los sitios específicos. Recuerde que en este sitio se dejaba ver a dónde estaba el pueblo de Israel. Y vemos el descaro aquí de un profeta que todavía conociendo la voluntad de Dios, que todavía sabiendo cómo son las cosas de Dios, dice a ver qué me dice Jehová. Cómo es posible que una persona que tiene el conocimiento de la palabra de Dios se vende, se vende por la codicia, por el amor al dinero. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo es posible que usted va a profetizar por dinero? Hay gente que se les ha preguntado y se les ha invitado a predicar. Mire, vamos para que me predique, ¿con dones o sin dones? Entonces, no, es con todo lo que Dios le dé. Usted no puede estar vendiendo lo que Dios le da porque lo que de Dios es, es santo, es totalmente de Él. Nosotros no aceptamos tales propuestas, nosotros predicamos la palabra de Dios sin ningún interés monetario. Nosotros estamos llevando la predicación de la palabra de Dios sabiendo que el Señor es el que se encarga de prosperarnos, que es el Señor el que se encarga de darnos a nosotros lo que necesitamos. La gente hace muy buenas obras y no es malo hacerlo, pero las obras no salvan a nadie. Las obras no salvan a nadie, nos salva es el Señor Jesucristo. Somos salvos por su gracia, somos salvos por su gracia. Es la gracia de Dios. Entonces, no podemos vender lo que Dios a nosotros nos ha dado. Eso es de Dios y tenemos que guardarlo hasta el final. Dios le bendiga y Dios le guarde. Tenemos aquí entre nosotros dos grandes visitantes que vienen de lejanas tierras. Desde la República Vecina de Colombia nos visita un evangelista llamado Milton Ayala. Vamos a preguntarle a nuestro hermano Milton. Hermano Milton, ¿cuál es la misión suya allá en Colombia? Usted es evangelista, ¿en qué misión se congrega, hermano Milton? Dios le bendiga en esta mañana. Gloria al Señor. Venimos de la hermana República de Colombia, de la ciudad de Barranquilla. Y Dios nos ha escogido como siervos, como unos obreros en la obra del Señor, en el campo evangelístico. Y nos desempeñamos allá en la obra evangelística Luz del Mundo, Barranquilla. Desde hace cinco años, donde le servimos a Dios a tiempo completo. Y por misericordia y por la gracia del Señor, estamos ahora nuevamente en Venezuela, ya que estuvimos el año pasado también en unas grandes giras, campañas acá en Venezuela. Y Dios nos ha honrado nuevamente este año, juntamente con mi esposa, mis hijos. Y de verdad que nos sentimos muy contentos de ver la gloria de Dios también aquí en Venezuela, como Dios ha respaldado su palabra a través de las predicaciones en muchos, en muchos lugares. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar aquí en Guanare, en la misión 24. Dios nos abrió puertas a través de unos matutinos que estuvimos aquí. Y yo creo que estos matutinos son de gran bendición. Dios te bendiga. Contéstame las preguntas para que nos encaminemos así. ¿Cómo está el Pastor Ruperto, el Director Nacional? El hermano Ruperto, Director Nacional de la Hora de Luz del Mundo, está contento, está lleno de regocijo. Me dice, qué bueno, qué precioso es que esté resaltando el nombre de Jesucristo allá en Venezuela. Él les envía saludos. Me dijo, salúdame a mi Pastor, al hermano Puerta, saluda al hermano Emilio, al hermano Juan Luque, al hermano Juan, a todos, a toda esa gente de allá. Él está orándole a Dios, me dijo, si es posible, estaré viajando con un grupo de pastores el otro año, si es posible, allá a Venezuela para visitarle en uno de esos matutinos. Y yo creo que ha habido confirmación en esta mañana de lo que Dios va a hacer porque trae Dios un nuevo avivamiento a Colombia, obra evangélica, luz del mundo, al igual como lo trajo aquí a Venezuela. Hermano Milton, en el nombre del Señor, cuéntanos muy brevemente cómo fue tu llamamiento, cómo fue que llegaste al camino del Señor. Dios me llama en el año 2004. Dios me llama estando yo en una vida totalmente deplorable. Y donde quizá no esperaba yo de que Dios pudiera hacer un llamado a mi vida. Y fue en ese año 2004, 24 de marzo, donde Dios me llama cuando yo estoy con grupos de amigos, entre comillas, bebiendo, compartiendo. Me perdí por completo desde los 14 años en las pandillas, en las drogas, en el alcohol. Me convertí en una persona violenta, peligrosa en el barrio, muy reconocida en ese tiempo. Y Dios me llama ese domingo, llegó una campaña y allí en esa campaña están predicando. Y lo que predicaba aquel evangelista, aquel hombre de Dios, yo lo tenía presente. Y sabía que Dios estaba hablando a mi vida. Y de un momento a otro sentí que la palabra de Dios comenzó a hacer efecto en mi vida. Ese día me entregué al Señor, me entregué a Cristo. Y pude entender que el llamado de Dios va porque va en cualquier momento. Dios me llamó aquel día, entendí el llamado de Dios. Dios trató con mi vida, fue un trato tremendo que Dios hizo conmigo. Aunque yo no quería ser evangélico, aunque aborrecí el evangelio. Aunque quizá saboteaba las vigilias, saboteaba los cultos. Pero un día tenía que llegar postrado a los pies de Cristo. Como dice la escritura, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy le toca a nuestro hermano evangelista Milton Ayala explicarnos en la palabra. Número capítulo 23 del 4 al 5. Adelante evangelista. Gloria a Dios. Dice así la palabra en el capítulo 23, versículo 4 y 5. Y vino Dios al encuentro de Balán. Y este le dijo, siete altares he ordenado. Y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y el 5 dice, y Jehová puso palabra en la boca de Balán y le dijo, vuelve a Balán y dile así. Ahora vemos como Dios a pesar de ver un hombre desobediente, de ver un hombre que no escuchaba la palabra del Señor. Ahora estamos viendo a un hombre, un profeta, que tuvo que tener un encuentro personalmente con Dios. Como muchos hombres que marcaron la Biblia. Como muchos de nosotros que hemos tenido ese encuentro con Dios. Recordamos aquel encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor. Porque dice la escritura que él era un hombre que quizá no quería nada con el pueblo de Dios. Y de una u otra forma el Señor tenía que encontrarse en el camino con Saulo. Y dice la escritura que aquel hombre pudo entender que aquel resplandor de luz que le apareció en el camino a Damasco. Era el mismo Jesucristo. De esa misma forma Dios te llama, de esa misma forma Dios te hace un llamado para que tú hagas un par en tu vida y te pongas a cuentas con Dios. Y dice la escritura en este versículo, y vino Dios al encuentro de Balán. Y este le dijo, es decir, que ahora había una palabra que era la que iba a marcar el destino de este hombre. Hay una palabra que está en la Biblia, que es la que va a marcar el destino de tu vida y de mi vida. Y en este encuentro este hombre pudo entender que solamente en el encuentro con Dios se puede vivir una experiencia diferente. El versículo 5 dice, y Jehová puso palabra en la boca de Balán. Es decir, ahora un hombre que quizá no podía hablar, no podía entender el propósito de Dios por el cual había pasado. Ahora dice la escritura que Jehová puso palabra en su boca. Recordamos la historia de aquel profeta llamado Jonás. Dice la escritura que se negó a hacer el trabajo que Dios le había enviado. Pero ahora dice la escritura que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Y dice la escritura que él escuchó la voz de Dios porque ahora había sido un Jonás procesado. Un Jonás que había pasado por el proceso, pero que también había obedecido a Dios. Y cuando nosotros entendemos la voz de Dios, el llamado de Dios, ahora somos obedientes. Vamos a hablar la palabra que Jehová ponga en nuestra boca. Y cuando tú hablas y yo hablo la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca. Tiene que suceder algo grande, algo maravilloso. La Biblia dice, mis amados hermanos, que el que anda con sabio, sabio será. Sabio será. Vamos a ver qué nos dice nuestra hermana Marlin de Ayala, la esposa de nuestro hermano Milton. Te voy a hacer dos preguntas, hermana Marlin. Dime, ¿cómo fue que llegaste al camino del Señor? Amén. Dios me trajo... Yo nací en el Evangelio, mi hermano. Usted ha sido mi padre espiritual porque cuando usted fundó la obra allá en Colombia, en Barranquilla, Colombia, hace 28 años, mi mamá me tenía en el vientre. Mi mamá se entrega en una de las primeras campañas que usted hizo allá en Barranquilla. Nací en el Evangelio, crecí en el Evangelio, me casé en el Evangelio. Y aquí estoy sirviéndole al Señor junto a mi esposo en el campo evangelístico. Que toda la gloria sea para el Señor. Hermanita, dime una cosa. ¿Y cómo fue que conociste a ese hombre llamado hermano Milton? ¿Cómo fue que se conocieron? Échame el cuento. Hermano, eso fue una historia grande. No quería nada con Milton. Cuando él llegó a los pies de Cristo, yo estaba en la iglesia, lo conocí y él me miraba. Pero yo no quería nada con él, me llamaba. Yo decía, no, y ese hombre, casé con hijos y viejos. Yo decía que no, que él no iba a ser mi esposo. O sea, tenía una lucha con Dios. Pero era el hombre que Dios había preparado para mí. Y él oraba, él me dice que él oraba mucho al Señor. Y el Señor insistió, insistió hasta que caí. Y aquí estoy, no lo quiero soltar. ¡Gloria! 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 Hermana Marley, ¿cuándo supiste por primera vez acerca de estos gloriosos matutinos? Allá en Colombia, mi hermano. El hermano Ruperto, allá fue una hermana de aquí de Venezuela, promocionando los matutinos por internet. Y fue una gran bendición porque toda la iglesia comenzó a sintonizarlos. El pastor nos animaba y ha sido una gran bendición porque lo estamos viendo en el mundo entero. Amén. Y la palabra de Dios está también allá en Colombia y en todo el mundo. Dime una cosa, allá se han aprendido el grito de victoria. Amén, amén. Vamos a ver, cielito, tú te atreves a decir el grito junto con nuestra hermana Marley. Amén. Hermana Marley, ¿qué te da el Señor en número 23, desde el versículo 6 al 8? Adelante. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me llama la atención porque Balán era un hombre astuto. Al tener una astucia diabólica y quizás Dios le había dado una palabra, pero él le estaba diciendo a Balán otra cosa que Dios no le había dicho. Y dice que él llegó y le dio una parábola y dijo, y dijo en el versículo 7. Y él tomó su parábola y le dijo, de Arán me trajo a Balán. O sea, no dijo Dios me trajo hacia ti, sino de Arán me trajo a Balán. Al rey de Moa de los montes del oriente, ven y maldíceme a Jacob. Yo creo que Dios estaba probando a Balán nuevamente para ver si ya la visión se había ampliado. Ya él había pasado por el proceso. Dice que él estaba en el holocausto, él estaba en la presencia de Dios. Y Dios le estaba probando para ver si verdaderamente había reconocido la palabra de Dios. Y dice que llegó Balán y le dijo, maldice a Jacob. Así muchas veces hay muchos profetas en la iglesia, hay muchos profetas hablando mentiras. Y hay iglesias, hay hermanos que no tienen el Espíritu Santo de Dios quizás. Y no tienen el discernimiento del Espíritu Santo y a veces reciben esas palabras. Voy a contar un testimonio pequeño que pasó allá en Colombia. Allá en Colombia una vez estábamos en una vigilia. Estaba mi pastor, la pastora, todos los hermanos. Y había uno de esos profetas como Balán, una astucia diabólica. Y dice que él, estaba ese profeta ahí en esa vigilia y habló una profecía en la carne. Y llamó al pastor y le dice, así te dice el Señor, no sufras más. Dios te va de esa esposa, Dios te va a entregar esa esposa que tanto ha orado. Y la esposa estaba ahí que era la pastora. O sea que estaba hablando una profecía en la carne, una profecía que hablaba mentiras. Eso mismo estaba hablando Balán. Pero Balán, como tenía allá el Espíritu Santo, estaba en presencia con Dios. Él ya había entendido, ¿verdad? Y dice que él dijo, ¿cómo yo maldeciré al que Jehová no maldijo? Quizás él dijo con esa autoridad. Yo no tengo la autoridad de maldecir. Si Dios no me manda, yo no lo haré. Y así tenemos que decirle al Señor, ¿verdad? Quizás a veces recibimos palabra de hombre, pero primeramente tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para ver si la palabra viene de arriba o es palabra de hombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Tremenda explicación de nuestra hermana Marlene. Marlene, yo quiero que tú me saludes a la gente en Colombia, porque ¿cuántos los conocen a ustedes? Saluda, dile que ya llegaron y que aquí en el matutino los hemos recibido muy bien. Bueno, aprovecho para saludar a toda mi familia allá en Colombia. Me siento regocijada por estar aquí en el aposento alto. Te invito a todos los hermanos que están en Colombia, quizás me están viendo, que se insten a colaborar, quizás a venir hacia este lugar y a ver la bendición de Dios que estamos recibiendo en este lugar. ¿Cómo te imaginabas tú que era el cielito? ¿Cómo te imaginabas tú los matutinos? Vamos a ver. Bueno, yo lo veía por internet, pero no era igual que estar presenciándolo. Es una presencia especial. Quizás yo viéndolo no es igual que estar aquí, porque se siente un ambiente celestial, un ambiente, una presencia especial en este lugar. ¿Y cómo te parece esa gente tan alborotada? Esa gente se alborotan y alaban a Dios así con las manos hacia arriba. Que tienen el gozo del Señor. ¡Gloria a Dios! 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 Bienvenido hermano Milton, bienvenida hermana Marlene. Somos parte de la gran familia de Dios. Cuenten con nuestro apoyo, nuestro respaldo incondicional. Nuestra visión es extender el reino y hacer discípulo en todas las naciones. Pero, de verdad, lo que más nos gusta es servir, servir desinteresadamente, servir por amor. Tenemos aquí a otro evangelista, nuestro hermano Javier Jiménez, desde Barquisimeto. Miren bien, nuestro hermano Javier Jiménez es evangelista. Vamos a ubicarnos para saber quién es Javier Jiménez. Hermano Javier, ¿cómo fue que el Señor te llamó a sus caminos? Buenos días, Dios les bendiga, amén. Para mí es un gran regocijo estar acá, en este lugar. Me siento de verdad regocijado, porque se siente verdaderamente la paz del Señor, el gozo del Señor. Mi llegada a los pies del Señor fue en el año 84, amados hermanos. Comencé a ir a la iglesia buscando una chica. Comencé a ir a la iglesia porque me gustaba una muchacha. Y, pues, allí Dios hizo algo extraordinario, comenzó a tratar con mi vida. Y comencé a servirle al Señor, no en la iglesia a luz del mundo, porque no comencé en la iglesia a luz del mundo, comencé en otra iglesia. Y después de un cierto tiempo, me aparté del Señor. Comencé a hacer cosas indebidas, cosas extrañas. Le doy la gloria a Dios porque nunca llegué a consumir ningún tipo de drogas, nada de eso. Sin embargo, me aparté del Señor. Pero en mi interior había un deseo, un anhelo. Y yo le decía al Señor, Señor, el día que llegue nuevamente a los pies de tus caminos, va a ser en una iglesia donde yo vea verdaderamente que tú te mueves. Yo vea verdaderamente que se sienta la presencia de Dios. Yo vea que allí tú estás, que tú te estás moviendo. Y hace 14 años, amados hermanos, comencé a asistir a la misión número 8 Barquisimeto. Amén. Misión número 8 Barquisimeto, comencé a asistir allí. Ahora es la misión 9. Cuando comencé a asistir a la misión número 8, después le cambiaron el número. Amén. Y resulta que cuando comencé a asistir allí a la iglesia Luz del Mundo, misión 8, Dios allí trató conmigo, trató con mi vida. Y le dije al Señor, Señor, aquí es donde yo quiero estar. Señor, aquí es donde yo quiero pasar mis últimos años de mi vida, Señor. Porque verdaderamente siento que aquí es donde sí se mueve la presencia de Dios. Dios, veo que aquí Dios se mueve de una manera sobrenatural. Amén. Y veo que aquí el Espíritu Santo de Dios, pues, está presente en todo momento. Amén. Salúdame a los hermanos que te están escuchando en Barquisimeto. Reciban un cordial saludo, mis amados hermanos allá en Barquisimeto. Les invito a los que no pudieron venir, que se animen a que en la próxima vez que programemos venir a este lugar, pues, se animen, sientan el deseo y verdaderamente puedan venir a este lugar, porque aquí se goza uno bajo la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Toda la gloria sea para el Señor. Amén. Amén. Nuestro hermano Javier nos va a estar explicando número 23, versículo 9 y versículo 10. Adelante, hermano Javier. Amén. La palabra sigue bendita, amén. Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Amén. Amén. Vemos aquí en este pasaje de la Biblia la importancia de proferir bendiciones o maldiciones. Me llama la atención, amados hermanos, porque aquí en la luz del mundo fue donde pude aprender, donde pude percibir que verdaderamente cuando uno habla bendición o cuando uno, vamos a hablar, como dice la palabra en el libro de Génesis 12.3 que dice que bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Amén. 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 Dios tiene sus medios para hacer reflexionar al hombre y para hacerlo regresar de sus desvaríos, de sus errores. Dios puede usar el relámpago como lo usó con Pablo de Tarso cuando iba persiguiendo a los cristianos. Lo tumbó del caballo. Dios puede usar el mar como pasó con Jonás. En esta ocasión a Balaam Dios usó un animal, le hizo hablar para hacerlo reflexionar. Aquí en la vida de Balaam hay dos cosas que juegan un papel muy importante, que es la misericordia de Dios y la reflexión de Balaam. La misericordia de Dios porque por la desobediencia de Balaam o por su manera de actuar al principio, él pudo morir cuando Dios se le apareció en el camino. Y la misericordia de Jehová actúa ahí. La obediencia es la reflexión de Balaam. Cuando al final dice, cuando el rey le pregunta a Balaam, ¿verdad? ¿Qué es lo que has hecho? Entonces él dice, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. La palabra del Señor dice que Dios al que ama, corrige, castiga. Dios tiene su manera de hacer reflexionar al hombre cuando por cualquier cosa hierra. Qué importante es entender que cuando Dios habla, hay que oírle porque es para el bien de nosotros. Una cosa tan difícil es cuando el hombre enfrenta a Jehová. Hay un texto muy importante en el libro de Proverbios, capítulo 29, 1, que dice así. El hombre que reprendido es, endurece la cerviz, dice, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. Esto es muy peligroso cuando Dios nos habla. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido errores en el camino y Dios se nos ha parado en el camino de una u otra forma a hablarnos? ¿Cuántas veces nosotros, por alguna u otra cosa, nosotros hemos tratado de eludir el mandato de Dios, de eludir la voz de Dios? Esto es muy usual cuando Dios hace un llamado a los ministerios. Dios tuvo que enfrentar a Jeremías. Dios tuvo que enfrentar a Moisés. Aún a nosotros mismos, quizás un día nosotros. Dios tuvo que enfrentarnos para hacernos reflexionar de una u otra manera. Yo soy un testimonio viviente de eso. Yo un día me negué a servirle al Señor y me costó mucho, cinco años sumido en una crisis financiera, económica y de salud, por haberme negado a servirle al Señor. No veía lo que Dios me estaba hablando. Hasta que al final, humillado, entendí que Dios me estaba reprendiendo para servirle. No es necesario llegar a un momento tan drástico, tan duro, cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo que día y noche nos recuerda las cosas, nos habla. Para eso el Espíritu Santo está en la iglesia, ¿verdad? Para hacernos entender su voz. Él dice que Él hace con nosotros como Él quiere. Si Dios a alguien de nosotros quiere usarnos como profeta, ¿qué es lo más importante del profeta? Vivir en la presencia de Dios para que mañana profetice cosas de parte de Dios. Y no vaya a recibir la reprensión como en el caso de Jeremías, cuando Dios reprendió a los profetas y le dijo, si hubiesen estado en mi presencia, ellos nos hubiesen hablado cosas vanas, cosas locas, cosas sin sentido. Esto es interesante para nosotros, que cuando nosotros nos encontremos en un medio, en una situación que no entendamos, lo mejor es doblegar la serviz, humillarse delante de Dios. Que al final Dios lo que quiere es el bien para cada uno de nosotros, para la iglesia, para nosotros los pastores, sus ministros y para todas las familias que nos oyen en toda la tierra. Que Dios nos bendiga. Que Dios me les bendiga. Vamos entonces a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Santiago capítulo 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Señor Dios del cielo, te damos gracia porque tú nos permites abrir tu palabra, oír tu voz. Ahora toma los labios de mi Padre y de los pastores que la acompañan, para que nos des una palabra revelada, una aplicación práctica que nos sirva en el día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Esta es la segunda lectura, Santiago capítulo 3, del 13 al final, versículo 18. En el versículo 13, mis amados hermanos, hay una pregunta. Estamos hablando ahora acerca de la sabiduría de lo alto. Hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría del mundo, sabiduría que a veces se corrompe y es para cosas malas. Imagínese usted la sabiduría para hacer una bomba atómica. La sabiduría para hacer ametralladoras, fusiles, cañones, tanques de guerra. Ahora, Dios es Dios de sabiduría, pero es una sabiduría pacífica. No es sabiduría para destrucción, sino sabiduría para construir, para edificar, para embellecer, para engrandecer. Sabiduría preciosa, la que Dios le dio a Tomás Alba Edison, para darnos las bombillas eléctricas, la luz. Sabiduría grande, la que el Señor le dio algún día a Gutenberg, para la imparenta. Sabiduría grande que Dios le ha dado a Israel, para la penicilina, la anestesia. Sabiduría grande para la brújula, para que podamos conducirnos. Ya no tenemos que andar buscando una estrella y cuando hay tormenta, cuando la noche está oscura, que no se ve luna ni estrella, cómo se guiaban aquellos pobres marineros. Hoy tenemos la brújula, gracias a Dios. Tenemos inventos, amados hermanos, que nos ayudan a mejorar la vida. Imagínese usted, la Biblia dice que los ojos de Jehová velan por la ciencia. Hoy a través de la radio, estamos predicando de aquí a toda la tierra por medio del internet. Pronto en los satélites, abarcando todo nuestro continente, todo el globo terráqueo. Que la gloria sea para el Señor. Esa sabiduría, es sabiduría benéfica. Versículo 13 dice, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Oiga, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Usted es sabio? Entonces, por medio de una conducta mansa, usted va a demostrar su sabiduría. Esto es una pregunta, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Yo, tú, él, nosotros los que hemos conocido al Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Desde el momento en que usted dejó el mundo, el pecado, y usted se refugió, bajo la sombra del Omnipotente, usted se ha convertido en una persona sabia delante de Dios. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. No es sabio el que hace un cañón, un tanque de guerra, una bomba atómica. Ese no es sabio nada. Un día tendrá que dar cuenta delante de Dios de las armas destructoras que ha hecho. Versículo 14. Hermano Ramón Núñez, que ve usted en el versículo 14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad. Bueno, nosotros desde que, en el mismo momento que llegamos al Señor, aprendimos una frase de Jesucristo que dijo, aprende de mí que soy humilde y manso de corazón. Ese mismo ejemplo es el que todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, debe imitar de Cristo. Y estoy seguro que todo aquel que lo practica puede tener plena seguridad. Que no solamente el Señor se va a agradar de él, porque lo imita a él, sino que el mundo, hay gente que no predica muy bonito con la boca y hay personas que predican muy bonito con la boca. Aquellos que no predican muy bonito con la boca, porque, bueno, no tienen ese desarrollo de palabras en sí, pero tienen un testimonio, una actitud, una conducta, una forma de llevar el Evangelio en ellos, que por donde ellos van pasando, van dejando un olor detrás de ellos, que cuando ellos pasan la gente aspira hacia ellos para saborear, oler aquel perfume tan bonito, que no es de amargura, que no es de soberbia, que no es de arrogancia, sino de humildad, de sencillez, de una apariencia que indica que aquel hombre que un día tocó la puerta del corazón de él, que se llama Cristo, verdaderamente vive en él. Toda la gloria sea para el Señor. Nuestro pastor Gilbert, con el versículo 15. Muy bien, buenos días para todos, que Dios les bendiga. Dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, pero ahora en el versículo 15 habla de otro tipo de sabiduría. El pastor Puertas estaba hablando de los dos tipos de sabiduría, la sabiduría que se utiliza para el bien y la sabiduría diabólica, que lo refiere al versículo 15, que es la que utilizan para destruir, para hacer pistolas, para hacer tantas cosas, aún bombas atómicas para destrucción. Ahora, la mejor sabiduría es la que dice en el libro, en el libro de 1 Santiago, capítulo 1, el versículo 5. Mire como dice rápidamente, dice, Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios que Dios da sabiduría en abundancia. Y la mejor sabiduría no es la intelectualidad que tú puedes tener, no, es apartarse del pecado. La Biblia dice que el que mira, el sabio ver mal y se aparta. El sabio no es el que puede tener mil tantos versículos en la mente, no, sino el que pone en práctica la palabra de Dios en su vida. Hay otro versículo que aparece en el libro de Santiago, el mismo versículo 1, versículo 17, dice, Y toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios siempre da y da esa sabiduría especial, la cual tú necesitas para conducirte en el camino de Dios, la cual tú necesitas para hablarle a una persona, la cual tú necesitas para dirigir un pueblo. Salomón pidió sabiduría, pidió sabiduría para dirigir el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga para que sigas dirigiendo. La sabiduría de Dios la necesitas para dirigir el pueblo de Dios. Tremenda diferencia entre la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo. Hermana Lady Di Mar, 17 y 18. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tremenda diferencia hay entre la persona que tiene la sabiduría de Dios y el que tiene pues la sabiduría humana, que es importante porque a través de ella pues obtenemos el conocimiento, en los estudios, en el medio donde nos desenvolvemos. Pero yo consideraría mucho más importante y esencial la sabiduría que viene de lo alto que es de Dios, que aquí le esté especificando cómo es esta sabiduría. Dice que primero es pura, es benigna, es sin hipocresía, sin incertidumbre. Es necesaria la sabiduría. Mire, para corregir es necesario tener sabiduría. Una persona que no tenga sabiduría, por ejemplo, yo como pastora o como esposa para corregir a mis hijas y no tengo sabiduría lo que voy es a maltratarla. Físicas y verbalmente lo que voy a hacer en vez de edificar voy a destruir. Como pastora de una iglesia para corregir a las doncellas, para corregir a las personas que les gusta meterse en problemas que no les interesa. Tengo que tener sabiduría. El hombre y la mujer de Dios necesita la sabiduría en el pastorado, en el ministerio, como madre, como esposa para atender al marido. Se necesita una sabiduría especial, sin incertidumbre. La mujer sabia, dice la Biblia, que edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. O sea que la sabiduría es necesaria, como lo dice acá la palabra del Señor, pero la sabiduría que es de lo alto, la que viene del cielo, la que recibimos cuando aceptamos al Señor. Dice primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Cosa que es importante, porque cuando hacemos juicios, cuando hacemos, quizás queremos entablar la justicia, no se aplica la misericordia y es importante. Dice, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es en paz en todos nosotros, los ministros del Señor, los siervos de Dios. Dice aquí la palabra, el verso 18, el fruto de justicia se siembra en paz, en tranquilidad. Yo no me puedo imaginar un hogar que no tenga la sabiduría, un hombre, una mujer que sean de Dios y no tengan sabiduría para arreglar sus problemas. Eso tiene que ser un infierno ardiente al momento de solucionar un problema, al momento de solucionar una situación que se les presente. Imagínese usted a una mujer que sea pleitosa, rencillosa, celosa, no va a tener esa sabiduría para corregir, para solucionar el problema. Pero cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando hay la sabiduría, comienzan a fluir cada uno de estos frutos. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiénes son esos que hacen la paz? Usted y yo, los siervos de Dios que predicamos la palabra. Entonces, hay una gran diferencia entre la sabiduría terrenal que adquirimos cuando vamos al colegio, cuando vamos a la universidad, cuando nos capacitamos intelectualmente, pero la sabiduría de Dios, esa es la que viene de lo alto, la que nos enseña cómo debemos de conducirnos acá en la tierra, cómo corregir a nuestros hijos, cómo instruir a nuestros hijos, cómo dirigir una grey, cómo conducirnos delante de una gran nube de testigos que dice la Biblia que tenemos. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! Hermano José. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Bueno, aquí podemos observar lo que estaba hablando mi esposa, donde existe la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Pero cuando dice que hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra. Esto debe ser lo que dice el versículo 15, que dice que esto es algo animal y diabólico. Conocí a un hombre, hermano Puerta, que mató a su propia hija de meses. Estaba dando a amamantar su mamá a esa niña y por causa de unos celos, este hombre agarró una escopeta y se escondió. Y cuando vio a la mamá, llegó y le dio un tiro y le pegó fue a la niña que estaba dando de mamar. Estaba dando pecho. Ahora, esto es lo que acarrea la sabiduría terrenal. ¿Por qué? Porque ahí es donde dice que toda obra perversa. Porque cuando hay celos, este hombre hizo eso porque le habían dicho diferentes tipos de cosas de su esposa sin consultar, sin saberlo. Llegó y actuó de esa forma inmediatamente. Pero ¿qué pasó ahí? Bueno, este hombre al siguiente día estaba arrepentido y decía, bueno, yo no quería matar a mi hija, yo lo que quería era matar a mi esposa porque a mí me dijeron que esa me estaba montando cacho. Ahí eso es lo que dice la palabra de Dios, donde la sabiduría dice que ahí obra la obra perversa, hermano Puerta. Entonces, hay mucha diferencia entre la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, en la sabiduría terrenal. Que Dios nos bendiga. ¡Bien! ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vámonos entonces ahora a la lectura de la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30 al 35. Y tenemos al gran Maher, mi amigo Maher Van, con la lectura de la palabra. Maher. Amén. Tome su Biblia y ábrala en el libro de Juan, capítulo 10. Vamos a el versículo 30 en el nombre del Señor. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿Dioses sois? Si llamó Dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura, no puede ser quebrantada. Padre, Señor, háblanos a nuestros corazones a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, usa los labios de tu siervo para hablarnos una palabra revelada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor, aunque Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Aunque hizo tantos milagros y maravillas, caminó sobre las aguas, le dio la vista a los ciegos, resucitó a los muertos. Hizo ver, hizo andar a los paralíticos, limpió a los leprosos, cuántas cosas hizo el Señor. Con cinco panes y dos pescaditos le dio de comer a cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pero ellos no lo entendían, porque era necesario que el Señor pasara por la cruz del Calvario. Era necesario que Él diera su vida por los pecados del mundo. De manera que, aunque hizo maravillas, cual nunca se han hecho en la tierra, ellos no lo comprendieron. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ah, pero a todos los que le hemos recibido, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano Núñez, ¿qué ves en el versículo 30? Yo y el Padre uno somos. Bueno, hay cosas que se disiernen espiritualmente y otras que se disiernen materialmente. Obviamente que el hombre que no tiene el Espíritu de Dios no entiende las cosas espirituales. Ellos lo entendían de la manera material, pero Jesucristo no es material. Tenían a Dios en medio de ellos y ellos consideraban a Cristo como un hombre común y corriente. Claro está que no lo era. Veían los milagros que veían, veían las señales, veían tantas cosas. Y al contrario de creer más, aferrarse a Cristo, al Señor, por lo que veían en Él, que no lo habían visto en ningún otro hombre. Sin embargo, lo que pensaban era apedrearle, rehusar, creer en Él. Y de tal manera que aquello se convirtió en una guerra contra Cristo de parte de sus mismos hermanos.